Quiero que acá me ayuden y por favor levanten la mano quienes tienen la suerte de tener todavía a su abuelita con vida Ya sea suya o sus padres son abuelitos A ver, ¿quién tiene una abuelita todavía con ustedes en el hogar? Muy bien, levanten la mano Ok Señores, por favor, cuídenlas Porque se pierden ¿Qué les comento una situación? El otro día Mi abuela se fue al hospital, ¿ya? Ella vive en San Juan de Miraflores, ¿ya? Y un día dijo que se iba al hospital, al 2 de mayo ¿Te gusta pasear? Pasaban las horas, eran las 4, las 5, las 7, las 7 de la mañana, ¿no? Como todo hospital en Minsan Y no venía ¿Ya? Y no llegaba a la casa Pasaban las horas, las horas Y no estaba así, ¿verdad? Oye, mi abuelita no viene, weón Si, uno está viñendo, ¿qué le ha pasado? ¿Qué te lo hacía, bro? No sé, doña, ¿me estás preocupando? Sí, pero no hemos comido No, 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 no ¡Gracias!